Con una inversión del Ministerio de Salud cercana a los 750 millones de pesos, el Hospital de Lota renovó y adquirió nuevo equipamiento clínico. Esto con el objetivo de potenciar su resolutividad y mejorar los exámenes que permitan llegar a diagnósticos más precisos a los usuarios de la red asistencial del Servicio de Salud Concepción. Lo importante es saber que todo esto vino desde la campaña invierno. Este año la campaña invierno nos golpeó bien duro al sistema de salud, teniendo mucha patología respiratoria y son esos principalmente los que se verán más beneficiados, esos pacientes con patología respiratoria aguda. Junto con la llegada del láser, llegaron dos receptoscopios láser, un morcescopio y también la llegada de una torre de endoscopía Olimpus. Los pacientes lo toman de muy buena manera para ellos estar menos días en el hospital y tener que usar menos días catéter urinario es una ventaja tremenda y les permite más pronto reintegrarse a su vía laboral. Son equipos de primer nivel, así que están muy contentos y la idea es poder seguir aumentando el número de prestaciones semanales que les podemos ofrecer. Nos da la posibilidad de tomar biopsias, cultivos de pacientes tanto ambulatorios como hospitalizados, entonces es una herramienta fundamental como para optimizar el diagnóstico de los pacientes principalmente. Nuestro hospital tiene que ir aumentando en complejidad, tenemos que ser más resolutivos y tenemos que presentar y entregar las atenciones que la tecnología actual, la medicina moderna requiere. En ese sentido hemos recibido varios de esos equipamientos. A mi espalda está el ventilador mecánico no invasivo, también tenemos cánula lanzal de alto flujo, máquinas nuevas de electrocardiograma, máquinas nuevas para hacer intubaciones más seguras como un video laringoscopio, entre otras cosas que estamos teniendo para mejorar nuestra atención y dar más seguridad a la atención de cada paciente. La incorporación de estos nuevos equipos permitió disminuir la lista de espera para exámenes y evitar que los pacientes deban recurrir a soluciones en recintos asistenciales de otras comunas, prestando un valioso servicio para la comunidad lotina y los habitantes de las comunas aledañas.